El Laboratorio de Neurociencias Cognitivas del Centro Universitario del Norte, mediante una evaluación a madres de familia, pretende dar a conocer cómo cambia el cerebro y las hormonas con la interacción materno-infantil. Maraí Pérez Hernández, profesora investigadora del CONORTE, compartió más detalles al respecto. Lo que estamos haciendo es evaluar, o bueno, caracterizar, mejor dicho, la actividad eléctrica cerebral de las madres mientras están interactuando con sus bebés, pero también el perfil hormonal, es decir, cómo la liberación de hormonas o cómo cambia los niveles hormonales antes y después de convivir con el bebé. Entonces, estamos invitando a madres lactantes y a madres no lactantes, para ver si la interacción produce cambios tanto en la actividad cerebral como en los niveles hormonales, de igual forma, independientemente de si lactan o no, o si la lactancia en realidad tiene un efecto, ¿no? La investigadora señaló la importancia de que se lleven esas investigaciones en la región norte del estado. Añadió que hasta el momento han tenido una respuesta por parte de las mamás quienes se han mostrado emocionadas. Pedirles a las mamás que nos escuchan, si están interesadas en venir, que van a aportar un granito a la ciencia, ¿no?, y sobre todo la ciencia que se hace en esta región, ¿no?, en este norte de Jalisco y en QNorte en particular. Muchas veces no sabemos exactamente qué se está haciendo en QNorte y, bueno, este es uno de los estudios que estamos haciendo acá y, bueno, contribuirán no solamente al desarrollo de los alumnos, sino también de la ciencia. Pérez Hernández agregó que la investigación ya comenzó y la expectativa es que dentro de seis meses culmine con la participación de alrededor 80 madres. Desde Radio DG en Corotlán, Isela Gamboa.